Na-na-na-na-na-na Yeah... Yeah... Vámonos... Donde tú quieras bebé Que esta noche... Especialmente... Solo para usted... Yeah... Si aceptas tuyo y estar conmigo... Yo te ofrezco a ti esta invitación... Vámonos para la pista de baile... Vamos a entrar tú y yo en calor... Haz de cuenta que aquí no está nadie... Imagínate que solo tú y yo... Quiero agarrarte de tu cintura... Y que empieza aquí nuestra aventura... Y empieza... Contigo no existe la tristeza... Una princesa... Y a la misma... Una traviesa... Hacemos el amor... Como lo hacen en la selva... Esta noche en mi cama... Eres mi presa... Más duro... Me pide cuando la tengo en la mesa... No dudo que me ama... Por la manera que besa... Se entrega... Al sexo... Igual que a su carrera... Quiere tener... Hijos... Ya quiere ser mi serrera... Mi pensamiento... Cuando yo duermo... Yo te sueño... Quiero ser el dueño... De tu cuerpo... Y te penetro... Te jalo el pelo... Te beso... Eres mi anhelo... La reflexión que quiero ver... Cuando ya estemos viejos... Vámonos... Donde tu quieras bebe... Que esta noche... Especialmente... Es solo para usted... Yeah, yeah... Si aceptas tuyo... Y estar conmigo... Yo te ofrezco a ti... Esta invitación... Vámonos para la pista de baile... Vamos a entrar... Tu y yo... En calor... En calor... Haz de cuenta... Que aquí no esta nadie... Nadie... Imagínate... Que es solo tu y yo... Tu y yo... Quiero agarrarte... De tu cintura... Y que empieza aquí... Nuestra aventura... Mami... Pégate... A mi lentamente... Que quiero besarte... Y comerte... Bebe... Tu sabes... Bien que... Nadie como yo... Te lo hace... Como yo... Nadie te complace... Bebecita... Tu sabes... Que es la que... Como yo... No son iguales... Ninguno de todos estos manes... Porque como me baila... Baby... Me tiene bien mal mal... Baby... Con calma... Con calma... La noche es larga... Yeah... Disfrutemos el momento... Por si no volvemos a vernos con ese cuerpo... No miento... Me tiene todo suelto y envuelto... Diablo bebe... Prendame un feeling... Pa' ponerlo chilling... Yeah... Baby... What you feeling? Cause I'm feeling some sexual healing... No more venguey... 720 chupaco... Jaja... Quieres de colabo... Yeah... Mami dile como te lo hago... Nadie nada... Y te lo ha dado... Vámonos... Donde tu quieras bebe... Que esta noche... Especialmente... Solo para usted... Yeah... Yeah... Si aceptas tuyo y estar conmigo... Yeah... Yo te ofrezco a ti esta invitación... Vámonos para la pista de baile... Vamos a entrar tu y yo en calor... En calor... Haz de cuenta que aquí no esta nadie... Nadie... Imagínate que solo tu y yo... Tu y yo... Quiero agarrarte de tu cintura... Y que empiece aquí nuestra aventura... Qué entra fiel... commands... No... Tensame... 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 ¿Qué hay de magia...